El desfile de Prada es uno de los más esperados para los amantes de la moda y esta temporada la firma italiana no ha defraudado. Miuccia Prada y Raph Siemens presentaron una colección inolvidable y atemporal para otoño-invierno 2022. El escenario perfecto para presentarse fue en un túnel futurista con luces moradas, donde Kaya Gerber fue la encargada de abrir la pasarela con una camiseta de tirantes de algodón blanca, combinada con una falda de tres texturas, seda, lana y lentejuelas. La supermodelo española Marina Pérez compartió el protagonismo junto con Kendall Jenner, quien optó por un cambio de look drástico y lució irreconocible con el pelo naranja. Pero las supermodelos tuvieron buena competencia, porque Prada fue más allá e hizo que la actriz Hunter Schaffer cierre el espectáculo. Aparte de las modelos del momento, Prada escogió las tops del pasado para vestir a la moda del presente. La propuesta actualiza los grandes símbolos de la marca milanesa, como vimos con los blazers extra grandes en colores oscuros, que se combinaban con delicadas faldas ligeras y semi-transparentes. Y si hay algo que Mucha Prada domina, es en elevar las prendas clásicas hacia la categoría de lujo. Así lo hizo con la sencilla camiseta de tirantes con el logo en el pecho, que se convirtió en la pieza estrella del desfile y en la nueva prenda de deseo. Los diseñadores reinventaron los trajes, apostando por versiones con chaquetas oversize y faldas de largo midi, al igual que los grandes abrigos de corte clásico y típicamente masculinos, que adornaron con plumas o pelo en las mangas. Este año, el blazer se lleva en versión XL, con los hombros muy marcados, con hombreras para darle un toque diferenciador a sus chaquetas. Y los abrigos oversize bomber están forrados con plumas o pedrería, dándoles un nuevo significado de elegancia. Y también, el cuero vuelve a ser protagonista en forma de abrigos grandes estilo gabardina, o de chaquetas de aviador y silueta oversize. La gama de colores se reafirma en la estética sobria a base de negro, gris o blanco, pero incluye destellos en tonos rosa, verde o azul, poniendo notas de color a los looks del próximo invierno. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.